Lo más importante es también potenciar una experiencia muy interesante que tiene el IDEBI, con la Expo IDEBI, que es mostrar lo mejor de la producción en un solo lugar, en un solo predio. Esto es acompañando al productor, al emprendedor, a cada uno de los que hacen este valle tan diversificado que es el valle inferior de la provincia de Río Negro. Y hoy con el acompañamiento y la puesta en marcha como Argencarne Patagonia, todas las provincias patagónicas en un solo lugar, promocionando la ganadería, la ganadería ovina y por supuesto porcina y aviar, con un concepto distinto que es de cara al consumidor. Las clases magistrales, los concursos de asadores, los distintos bloctes por razas, degustaciones de distintas carnes según su lugar, su identificación geográfica. Creo que es algo que la carne se debía, hay otros productos, otras industrias que ya han hecho, se ha recorrido, pensemos en el vino, con los varietales, con las identificaciones geográficas. Bueno, la carne tiene que empezar a hacer ese recorrido. Creo que la provincia de Río Negro hoy se ha demostrado como una provincia muy productivista para que Argencarne elija la provincia de Río Negro como el punta de lanza de Argencarne Patagonia. Y hoy, la verdad que Viedma, la provincia de Río Negro y nuestro predio, porque este es un vivero provincial que es del Ministerio de Producción, vestido como está, nos llena de orgullo para que sea nuestro primer Argencarne junto a la Expo Idevi, potenciando la producción reanaglínea. Muchas gracias por abrirnos las puertas de Viedma y por darnos la posibilidad de que la ganadería en la República Argentina esté mostrando su potencial y el potencial que puede tener en la Patagonia y lo que puede seguir hacia adelante. No hace falta que les diga lo importante que es la producción ganadera para la Argentina, lo importante que es la generación de recursos para las arcas de nuestro país. Sin ninguna duda que esto también demuestra que la producción ganadera puede hacerse fuera de lo clásico o de lo que conocemos que es la zona central de nuestro país o la pampa húmeda. En la Patagonia también se puede producir carne bovina, ovina obviamente y porcina. Y ese es el desafío que de alguna manera Argencarne quiere mostrar. Ese desafío de decir se puede potenciar, se puede producir más, con lo cual mejora la situación de las regiones, mejora la situación de los productores y también colabora para que el país tenga más recursos. No es poca cosa sobre todo para los momentos que vivimos. Combinar este evento Expo Idevi que ya tiene 15 años con este evento Argencarne habla de lo que queremos hacer en Río Negro y en la Patagonia hacia adelante. Tenemos que poder reforzar y fortalecer cada uno de los sectores combinándolos en una cadena productiva que nos permita mejorar la ecuación económica, hacer más sustentable la producción, produciendo aquí alfalfa, que estamos empezando a hacerlo, alfalfa, maíz, estamos empezando a producir alimentos para los animales y esto conversábamos hoy, hay que convertirlo lo más posible en carne porque esto nos mejora en el escenario internacional cuando aumentamos los volúmenes de producción y nos ponemos competitivos. De la calidad podemos dar fe. También se ha crecido muchísimo en materia de calidad y en esto hay que reconocer el trabajo de las distintas asociaciones de productores de las sociedades rurales junto con el INTA, junto con las universidades que en esta región tienen un fuerte compromiso productivo son universidades que salen de la academia y se meten en el territorio para ver cómo pueden ayudar al productor y cómo podemos ganar en calidad, en cantidad, en competitividad en cada una de las actividades. Gracias.